Las energías actuales están súper poderosas. La gente está súper cansada, súper agotada. ¿Por qué la gente se siente tan agotada? Pues porque somos estos conductos, somos estos puentes y somos estas pequeñas baterías donde muchas entidades del bajo astral y muchas inteligencias artificiales y muchas cosas somos este canal donde nos succionan y nos drenan mucha energía. A la vez, como están ingresando nuevas energías, pues se tiene que hacer toda una reconfiguración interna de todo lo que representas y de todo el cambio que estamos haciendo del carbono al silicio. Si tú no has hecho un trabajo personal de limpieza, pues lógicamente es como si te madrearan, te pusieran a dormir porque ni siquiera tu loca de la casa deja que se haga el trabajo de forma prístina. Entonces están utilizando todas estas élites a través de los teléfonos, de la tecnología y de todo la posibilidad de extraer toda tu energía vital para abrir un portal del otro lado y están tratando de usarte entidades. Estamos viendo como muchos humanos están siendo usados como portales estelares. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en estos momentos porque personas que están en una vibración densa, ponernos a distancia de ellos y este es un momento que vamos a necesitar muchísima purificación porque estamos mutando.